¡Ale, Marí! ¡María! ¡Ale, Marí! ¡Ale, Marí! ¡Ale, Marí! ¡Abrázame! Yo soy Antonio Carrillo ¿Qué tal? Dios mío, ¿qué pasa? Y no pregunte ¿Dónde vengo? ¡Ale! ¡Ale! No pregunte Es lo que siento Yo solo te quiero ¡Vamos! ¡Dale la guapa! Y bésame Con tus labios Me sofrezco Que quiero sentir contigo Que me he vuelto a la muerte ¡Vamos! ¡Ale! ¡Ale! ¡Hazme! ¡Ole! 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 ¡Ole las que malen! Anguladito en tu cama, tápamos cantando frío Hasta por la mañana, caigo a volar lo que te hace ¡Ale, María! ¡Ale, María! Y con la mano, me duele la mano ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ale! 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 ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ale! 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 ¡Ale, mi Mari! ¡Y a ti, mujer! ¡Ale! 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 ¡Que da la luz más radiante! con destellos de colores envidia también el sol para tu mujer que luce constantemente para que jardinque en tu cuerpo con destellos de colores a ti mujer que por la parte del tiempo que toma, que toma, María ¡Olé! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!